¡Suscríbete al canal! Comandantes, recojan el paquete de este mes para recibir Comandante Teniente Primary Stormaron. Dos elementos de personalización únicos y una medalla, todo inspirado en el universo de Warhammer 40.000. Tres días de cuenta Premium de World of Tanks. Misiones de experiencia por cinco. Además, podrán elegir tres de seis objetos de contenido, entre los que se incluyen tanques de alquiler, misiones de batalla y consumibles Premium. Sigan al Emperador y a Sanguíneos con el paquete Alas de Cólera. Para obtener el paquete, hagan clic en Reclamar Oferta. Vinculen sus cuentas de Amazon y World of Tanks y recojan las recompensas dentro del juego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!